Cuando estudiamos la historia del liberalismo, es usual encontrarnos con el ejemplo de las revoluciones de Francia y Estados Unidos. En vísperas del Día de la Hispanidad, quiero contarte una historia que muestra que los españoles e hispanoamericanos no nos quedamos atrás. Este libro nos servirá como hilo conductor, Retratos políticos de la revolución de España de Félix Mejía Fernández Pacheco, un representante del liberalismo exaltado que huyó a Filadelfia y escribió bajo el seudónimo de Carlos Lebrun. En mayo de 1808, el pueblo de Madrid se sublevó contra las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte. Así empezó la Guerra de la Independencia, que se prolongó hasta 1814. Francisco de Goya, quien se movía en un entorno social ilustrado, representó este hecho en el 2 de mayo de 1808 en Madrid y el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Ambos se encuentran en el Museo del Prado. La victoria en la Batalla de Bailén, ocurrida también en 1808, fue inmortalizada en numerosas composiciones musicales. Una de ellas fue una zarzuela de Félix Mejía. Siguiendo la práctica ilustrada de emplear el teatro con fines pedagógicos, nuestro autor plasmó sus ideas en obras como La Suiza Libre y Pizarro y los Peruanos. En prácticamente toda su producción teatral, atacó a los tiranos y elogió a quienes se enfrentaron a ellos. En marzo de 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz, la primera constitución española. En las Cortes de Cádiz participaron personajes como Agustín Arguelles y Diego Muñoz Torrero, cuyos retratos políticos encontramos en este volumen. Y no podemos olvidar a los representantes de los territorios americanos. Nuestro libro recoge el retrato de Ramón Olaer Feliu, quien aunque nació en Ceuta, vivió en Lima y fue diputado por el Virreinato del Perú. Otros representantes americanos que podemos destacar, aunque no aparecen retratados en el libro, son Vicente Morales Duárez y José Joaquín de Olmedo, quien también es recordado por su excelente producción literaria. Fernando VII, un rey absolutista, bastante odiado por nuestro autor, derogó la Constitución de Cádiz en 1814. Pero en 1820 se vio obligado a aceptarla tras el levantamiento encabezado por Rafael del Riego. Así empezó el trienio liberal que duró tres años. En 1823, un contingente del ejército francés llamado Los 100.000 Hijos de San Luis invadió España para restaurar a Fernando VII. Riego fue ahorcado el mismo año y se convirtió en un ícono de la Revolución de España. Nuestro autor no solo le dedicó un buen lugar en sus retratos políticos, sino también una obra teatral de cinco actos. José María Torrijos luchó contra Los 100.000 Hijos de San Luis y luego se exilió en Inglaterra, donde realizó los preparativos para un nuevo levantamiento. Pero al volver a España, cayó en una trampa que le tendieron sus enemigos y fue ejecutado en Málaga junto a 48 compañeros. Su muerte quedó reflejada en un soneto de José Espronceda y en el famoso cuadro de Antonio Gisbert, que ilustra la portada de este libro y se encuentra en el Museo del Prado. En conclusión, no nos quedamos atrás. Tenemos referentes liberales inspiradores. Pero, tal como señala nuestro autor, no basta querer ser libres para hacerlo. Es menester además luces, tino, valor, constancia y sobre todo buena fe, unión y verdadero patriotismo. En el mundo hispano, aún nos queda un largo camino para ser plenamente libres. Y mientras lo recorremos, nos ayudará a tener en mente las lecciones del pasado y las experiencias de quienes nos precedieron. ¡Gracias!